Yo... ¿Qué? Dime. Bueno, te lo diré. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Estoy escuchando. ¿Eso es todo? Sí, es todo. Tú querías que te lo dijera. Entonces tu tía te abandonó por eso, dime. Sí, así es. Te dejó porque quemaste la casa, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y tú quieres que yo crea eso? Me creas o no fue lo que pasó. Mi tía me dijo que no jugará con fósforos. Aún así lo hice. Provoqué un incendio, primero la alfombra y después otras cosas. Mi tía se enfadó mucho. Así que dijo que se desharía de mí. Yo hice cosas muy malas. Claro, claro. Obviamente ya creciste, maduraste. Cuando uno es niño hace tonterías, ¿no es así? Dime la verdad, Oiku. Pero si te estoy diciendo la verdad. Mi tía se enojó mucho ese día. Y después de hacer eso me dejó. Pero no podía decírtelo. Creí que también me abandonarías. No llores. No llores, Oiku. No llores, no me iré a ningún lado. Sigo aquí. Si te digo que me voy, te pones a llorar. Si te digo que no me voy, también te pones a llorar. Ya no sé qué hacer. Ya no llores. Niña pirómana. Hay otro crimen del que me tenga que enterar. ¿Estás segura? Ya. Me voy. O llegaré tarde. Oiku. Oiku vendrá a recogerte. No quiero que te apartes de la escuela, ¿entendiste? De acuerdo. No quiero que te apartes de la escuela, ¿eh? No quiero que te apartes de la escuela, ¿eh? Yo lo que quiero que te apartes de la escuela, ¿eh? By otra vez. By otra vez. Bebre, Status. ¡Gracias! 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 Buenos días Buenos días, Mercan Vuelve a tu asiento, ¿la maestra se molestará? Me voy a quedar aquí hasta que vuelva la maestra Bueno ¿Estás enojada? ¿Papá? Dime qué pasa. Mertán, ¿le mentiste alguna vez a tus papás? Una vez, pero me descubrieron y se enojaron mucho. ¿Por qué preguntas? Por nada. Hola, buenos días, niños. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Pueden sentarse. Abran sus libros, por favor. Así es, muchachos. Como dije antes, a pesar de presentar variedad de síntomas, el más importante de esta enfermedad es el olvido. ¿Profesor? Sí. ¿Qué presencia tiene la enfermedad de Nimanpik en nuestro país? ¿Tuvo algún paciente con esa enfermedad? Su frecuencia es casi cero. Son casos muy raros. Solo se han detectado dos casos en Turquía hasta la fecha. Yo creo haber descubierto recientemente un nuevo caso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Bien. Perfecto. Resultado de la tomografía. Tiene hepatomegalia y esplenomegalia. Es mucho más grande de lo normal. Pero entonces, perdimos todo el contacto con el paciente. ¿Profesor? Sí. ¿Se ha investigado de forma exhaustiva esta enfermedad en alguna parte de Turquía? No hay tal investigación todavía, aunque envío una solicitud a nuestro diácono para conseguir un fondo de investigación para esta enfermedad. Espero que el resultado sea positivo y tengamos la oportunidad de conocer mejor esta enfermedad. Por mi lado, me pondré en contacto con mi paciente. Apenas tenga algo, compartiré mis avances. ¿Y bien? ¿Alguna otra pregunta? Continuemos. El siguiente, Kurai. El día y la noche están determinados por la rotación de la Tierra sobre su eje. La Tierra tarda 24 horas por cada ciclo de rotación. ¿Cuántas horas tiene el día? No te había dicho que no te fueras a ninguna parte sin avisarme antes. Yo soy el papá de hoy, pero no te preocupes. ¿De acuerdo? Estoy de vuelta. Y no iré a ninguna parte. Seamos amigos de nuevo. Te lo pido, por favor. No me volverás a engañar. ¿Promesa? ¿Promesa? Pero no podía decírtelo. Creí que también me abandonarías. No llores, no me iré a ningún lado. Sigo aquí. Si te digo que me voy, te pones a llorar. Si te digo que no me voy tan bien, te pones a llorar. Ya no sé qué hacer. No. No me abandonará. No lo hará. ¿Pasa algo, Iku? No. No, maestra. No pasó nada. Vamos. Escribe. No corran al salir. Despacio, despacio. Se lo digo, no se lo digo. Maestra. Sí, ¿qué pasa? ¿Puedo decirle una cosa? Claro. Es que... Una amiga mía me dijo que le había mentido a alguien. ¿Y? Y luego se arrepintió de haberle mentido a esa persona. ¿Y qué pasó? Luego vino y me preguntó qué debía hacer. Y le dije que le preguntaría a usted. ¿Por qué tenía miedo de decir la verdad? Me alegra que preguntes. No debería temer decir la verdad. Mentir no está bien, ¿sí? Y eso tú ya lo sabes. Ahora ve a hablar a tu amiga. Dile... Que le diga toda la verdad a quien sea que le haya mentido. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestra. Muchas gracias. De nada. Te traje un sándwich. Gracias. Oiku, ¿qué te pasa? Cuéntame. Mercan, ¿qué harías si le mentiste a alguien? ¿A quién? No sé a quién sea. Oiku, ¿por qué mentiste? Pensé... Que si decía la verdad... Me iba a abandonar. Pero sé que él no lo hará. Jamás lo haría. Porque... Creo que ahora me quiere. Entonces dile la verdad. Pero me da mucha vergüenza. ¿Cómo le explicarías algo así? No lo sé. Lo diría. Ya sé cómo. Gracias, Mercan. Porque yo, yo no hice nada. Aún así, Mercan, te lo agradezco. Gracias. 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 Gracias.